Hay que sí o sí incrementar los operativos de seguridad. Nos vamos con nuestro compañero Álvaro para que él nos dé más información acerca de esta información, de estos operativos que se van a realizar a Álvaro Valverde. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes compañeras y a todos los televidentes. Sí, la idea es esa, pues, evitar la mayor cantidad de accidentes posibles y que no haya ni una sola muerte en carretera es lo que pretende la Policía de Tránsito con estos operativos de fin y principio de año. Se van a realizar especialmente en zonas más visitadas y frecuentadas por los turistas. Veamos la información. Si usted se topa con uno de estos operativos en carretera, no se extrañe, ya que este fin de semana largo, por motivo del cierre de año, la Policía de Tránsito estará realizando intervenciones en las diferentes rutas turísticas del país. Los lugares donde más se estará reforzando serán las costas. Se nos dan muchas colisiones fatales por los excesos de velocidad en rutas principales y también por no tener la previsión de programar su paseo para que vaya con tiempo y sin embargo las personas van como en una competencia por llegar a su destino. Cuando lo que se quiere es llegar a su destino, poder disfrutarlo y así de regreso a sus hogares. El exceso de velocidad, adelantamientos indebidos y manejar bajo los efectos del alcohol son las prácticas que más sanciones reflejan y que estarán en la lupa de los oficiales. Y ahora a fin de año sabemos que una gran población se traslada a las zonas costeras donde también tenemos que enfocarnos en la operatividad en esas zonas para abarcar lo que es problemáticas de malestacionamientos, de lo que es personas bajo los efectos del alcohol. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que para facilitar el regreso de los vacacionistas de Punta Arenas y Guanacaste, en la ruta 27 habrá reversibilidad en sentido hacia San José entre Pozón y el peaje del cruce a Ciudad Colón en un horario de 2 a 6 de la tarde. No, he visto bien porque he visto muy seguidos. Yo he andado por todos lados ayer y hoy he visto varios lados como operativos y me parece bien. La verdad, la verdad que el operativo de tránsito puede ser que sea muy bueno, ¿verdad? Porque hay que resguardar el orden de seguridad y etcétera. Pero también yo sugiero que también deberían de ver este tránsito para como regular que el vehículo transiste más rápido. Creo que siempre es bueno, ¿verdad?, que estén los inspectores. Creo que sí hay muy poca cantidad, porque sí, yo a mí me ha tocado salir, digamos, de madrugada de aquí a... Que si, Guanacaste y no me ha tocado ningún oficial, ¿verdad? Recuerde tomar las prevenciones necesarias antes de viajar y que la policía de tránsito también mantendrá su mirada en los vehículos que desde el primero de enero no tengan el marchamo pagado y pegado correctamente. Álvaro Valverde Loaiza, Noticias Telediario. Es importante, compañera, también mencionar a aquellos turistas que vayan a las playas no meter el vehículo en la misma playa, puesto que, pues, es peligro de poder perder el automotor. También, pues, pueden ganarse una multa de 62 mil colones. Álvaro, otro punto importante que hemos visto, un incremento de casos también durante este año es menores de edad al volante. Eso también debería ser claramente objetivo de la policía de tránsito, puesto que en muchas ocasiones hay familias que tal vez se pueden pasar de tragos y cederle el vehículo a un menor de edad, que esto también implicaría una multa importante, además de poner en riesgo sus vidas. Claro, eso es muy importante. Esto es parte de estos operativos. Se va a estar también solicitando que cada uno de los conductores tenga la licencia de conducir al día y la correspondiente, ¿verdad?, para que no haya ninguno de estos menores que puedan actuar de una forma irresponsable, sus padres poniéndolos al volante, poniendo en peligro la vida no solo del menor, sino también de las personas que se encuentran en carretera. Estaremos dándole seguimiento. Muchísimas gracias, Álvaro Valverde Loaiza, por esta importante información, para que se tengan en cuenta también cómo van a estar los operativos y circule también tranquilo.